La presidenta del Consejo para los Asuntos de Estudadanos de Ultramar, Xu Jiachin, fue entrevistada ayer día 20 por Radio Taiwán Internacional y habló sobre los beneficios de aprender la escritura del chino tradicional en los centros taiwaneses de aprendizaje del mandarín, TCML siglas en inglés. Xu resaltó que en los dos últimos años se han establecido 54 centros que ofrecen programas de TCML en Estados Unidos y 12 en Europa, ofreciendo temas de estudio bilingüe variados para aprendizaje del chino mandarín y cultura china para niños de edad preescolar hasta 18 años. A diferencia de los Institutos Confuso de China Continental, que enseñan chino simplificado y que fueron suspendidos en países como Alemania por sospechas de interferir con la libertad de cátedra cuando se pronunciaban discursos pocos favorables para el gobierno de Pekín. Los centros TCML de Taiwán abarcan diversos temas y programas culturales, respetando la democracia, la libertad, la tolerancia y la inclusión. Por último, Xu también resaltó los tres beneficios del aprendizaje del chino tradicional a diferencia del chino simplificado. Permite entender los textos clásicos antiguos chinos, es eficiente y respeta la diversidad cultural. Andrea Wan para Radio Taiwán Internacional